El reclamo que estamos haciendo puntualmente es que la empresa nos ayude con un monto económico que nos ayude a parar un poco esta situación que venimos atravesando, como ya de público conocimiento en todo el país, digamos, esta empresa no paró nunca durante la pandemia. Trabajadores de electroingeniería nucleados en la UOM realizaron una protesta en Avenida La Voz del Interior frente a la empresa. Reclaman el pago de un bono de fin de año. Estamos pidiendo un bono vacacional de fin de año, o sea, un monto remunerativo que sea una vez al año, digamos. Esto ya lo venimos hablando hace rato, hemos tenido varias reuniones, en todas las reuniones hemos encontrado la negativa de parte de la empresa. Nosotros estamos pidiendo un bono vacacional de 100 horas. De todas formas, tanto nosotros, los trabajadores, como el dinero, estamos dispuestos al diálogo, entendemos la situación. ¿A qué monto asciende? Y estaríamos hablando entre los 40.000 y los 60.000 pesos, depende de la categoría de cada trabajador. ¿A cuántos trabajadores involucra? Y más o menos unas 45 o 50 personas involucrarias. Está interviniendo el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente tuvimos dos audiencias en el Ministerio de Trabajo, en donde no hemos llegado ningún puerto, y sigue siendo la negativa de la empresa. ¿Cómo van a salir las medidas? Hoy, lunes, miércoles y viernes, los trabajadores están trabajando normal adentro de la empresa. Cuando salen, media hora, 40 minutos de corte. La semana que viene, lamentablemente, empezaremos a intensificar el corte, hasta conseguir una respuesta.